Hoy en día la preocupación del Presidente Municipal Arturo González Cruz es que trabajemos en base a sus cuatro ejes, a los cuatro ejes del gobierno y sobre todo en este plan de los primeros 100 días. El primero de ellos es la transparencia. Necesitamos trabajar en forma, aplicar los recursos públicos de forma transparente y que todo el ciudadano tenga la información necesaria en cómo se están aplicando esos recursos. Pero sobre todo también la transparencia en la atención al ciudadano y en las pláticas con el ciudadano. Es decir, anteriormente al ciudadano se le atendía a muchos la puerta cerrada. Se veían los problemas o las situaciones que iban a presentar a puerta cerrada y no se sabía de qué forma se atendía o cómo se atendía o se iba a dar seguimiento o qué se generaba en esas pláticas. Hoy la transparencia también es atender al ciudadano con las puertas abiertas. En la delegación que nos toca a nosotros encabezar, toda la atención al ciudadano es con la puerta abierta de un servidor. Otro de los ejes es la seguridad y se está trabajando intensamente. De hecho, vengo de aquí de la reunión que se hace mensualmente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, en el cual formamos parte, ya somos parte de los consejeros. Como delegados nos toca. Entonces, estamos iniciando en este rubro para brindarle la seguridad al ciudadano. Otro de los ejes es el desarrollo económico con movilidad. Es urgente el desarrollo económico en nuestra ciudad. Pero me voy al rubro por el cual partí con esto, que es el bienestar social. Hoy en día las baterías están enfocadas en darle bienestar a los ciudadanos. La forma de atender cada una de esas demandas ciudadanas se hace a través de la ventanilla única. Hay una ventanilla única en todas las delegaciones, incluso en las direcciones y en las secretarías, pero hablo particularmente de la delegación, en donde se reciben todas las demandas ciudadanas. Al recibir una demanda ciudadana, vamos a poner un ejemplo, de una luminaria o de varias luminarias en cualquier colonia, se recibe esa demanda, se genera un fondo de ella en la cual se sube el sistema y va esa información, va directamente al sistema y le llega esa información tanto al secretario general del gobierno como al presidente municipal. Y esa demanda ciudadana, nosotros, como delegación, tenemos que resolverla en un lapso no mayor de 10 días.